Javier González, bienvenido a Emisoras Unidas, y pues un partido así peleado como se esperaba en realidad ante un equipo de antiguos. Sí, la verdad es que, buenas noches, nosotros sabíamos que iba a ser un partido importante, un partido muy luchado, un partido muy intenso, porque son dos equipos que se armaron para poder pelear por un campeonato, la verdad que fue un bonito partido, y sabemos que este va a ser el tipo de partidos que vamos a encarar si primeramente ellos clasificamos. Bueno, fue un partido donde lastimosamente después de ir ganando se va perdiendo y que había que tener mucha actitud en el terreno de juego. Sí, la verdad es que fue un partido donde por lapsos de juego nosotros tuvimos la iniciativa, después antigua, después nosotros, después antigua y terminamos siendo nosotros los que intentamos empatarlo, la verdad es que nos tiene que quedar un poco de aprendizaje, que yendo ganando este tipo de partidos no nos pueden dar la vuelta de esa manera, tenemos que ser un poco más inteligentes dentro del terreno de juego, pero también la entrega se demuestra para qué realmente está hecho el equipo, cayó el 2-1 y ninguno bajó los brazos, incluso ellos llegaron porque nosotros intentábamos buscar el empate y al final, gracias al esfuerzo de los compañeros, el empate se da. ¿Qué pasa con las anotaciones de antigua zurdo? ¿Falta de continuidad, anticipación? No, la verdad es que como te decía, vas ganando un partido 1-0, tenés opciones para liquidar el partido, porque antes del gol de ellos, incluso si no estoy mal de la jugada del primer gol de ellos, cae el segundo gol de Darwin, que por ahí dicen que estaba en posición, pero la verdad es que no lo hemos visto, pero tenemos que estar un poco más concentrados con 1-0 contra un equipo que es antigua, que hizo sus cambios para tener revolución en ataque, entonces tenés que estar un poco más concentrados para que a la hora de las fases finales no te pasen estos tipos de reacciones. Bueno, finalmente se viene la reacción, Javier, pues un centro, una llegada, una anotación que es histórica, en primer lugar por el punto de distancia y el hecho de lograr esa paridad en el marcador. Sí, la verdad es que el equipo no bajó los brazos, nosotros buscábamos, incluso antes del gol, del empate, tuvimos una opción clara ahí con Kevin, con un centro y que saca el central de ellos, y la opción de ellos es porque nosotros no bajamos los brazos, seguimos atacando, intentando, sabíamos que podíamos lograr el empate, realmente el equipo sabe las condiciones que tiene para buscar los resultados. Bueno, se da esa anotación, Zurdo, ¿se esperaba en realidad que pudiera entrar ese balón? Te soy sincero, yo intento buscar a nuestro referente de área que es Darwin, siempre tiene a los defensas centrales en buena posición, yo creo que si él la llega a tocar también va adentro porque la pelota iba en buena dirección, pero termina haciendo el amague que lleva a los centrales hacia un lugar, la pelota pica y entra, como te digo, es gracias al esfuerzo de los compañeros, y gracias al trabajo que realizamos dentro de los 90 minutos. Un agradecimiento al cielo, ¿por qué ese gesto, Zurdo? La verdad es que muchas situaciones encontradas, mis papás, mi esposa, mi hijo, mi hija, mi abuelo, la verdad es que emotivo por el gol. Gracias.